Música Ay Salvador. Qué susto me has dado que haces ahí. ¿Qué haces que no estás buscando a los señoritos? Estaba pensando. Ya veo, pues pensando no vas a encontrar nada. Así que levántate y ponte a buscar que tú te ayudas poca. Estaba pensando en algo que he escuchado. Ya. Bueno, pues ya pensarás en otro momento. Qué manía la da la gente con pensar. Como si no fuera da de comer. Venga, levanta, vamos. ¿Va? María. ¿Sabes qué es lo que he escuchado? Pues no. Pero tú de aquí no te vas hasta que no me lo cuentes. Pues lo que he escuchado es que... No estoy haciendo nada bien en quejarme. Porque os estáis desviviendo por mí y no estoy siendo nada agradecido. Bueno, a ver. Nos estamos desviviendo, pero... Un desvivir es muy poca cosa. Una mierda y cadena. Venga, vamos. No. No, vamos. ¿Por qué os estáis desviviendo por mí? ¿Qué es lo que tengo que agradeceros? A ver, Salvador, siempre hay que agradecer. Que es de ser buen cristiano. Yo agradezco todos los días el pan que ha ponido encima de la mesa. O la chuleta de cerdo, o el moscatel. Yo el moscatel lo agradezco una barbaridad en los postres. La persona que me lo contó no se refería a eso. Ya. ¿Y quién era? ¿Ese o esa? Eso da igual. Pues sí que da igual. Así que venga, vámonos. De aquí no nos movemos, María, hasta que me cuentes qué está pasando. Está bien. Te lo cuento. Pues nosotros estamos intentando reunir unas pesetas para tu operación. Pero vamos, que no te hagan muchas ilusiones porque son muchas pesetas y no se reúnen de un día para otro. Así que venga, ya está contado. Vámonos a buscar a los señoritos. ¿Y a vosotros quién nos manda a reunir nada? Por nuestro buen corazón, Salvador. Pues ya podéis parar. Porque yo lo único que quiero es que me dejéis en paz. No quiero ni vuestros cuartos ni vuestras preocupaciones. Mi ojo es mío. Y mis problemas también lo son. ¿Queda claro? No quiero ni vuestros cuartos. CC por Antarctica Films Argentina